La cosecha de Apante ha dejado buenos resultados que incrementarían las exportaciones de pequeñas y medianas empresas productoras, informaron miembros del sector. Pero lo más importante que en este momento es que el precio que estaba a 2.200 Córdoba está ahorita casi acercándose a los 1.300 pesos. Creemos que esto va a llegar a 1.100, que es un precio significativo y relevante para nuestro productor, pues sabemos que los insumos no han sido fáciles, los precios como ha incrementado ahorita el abono y todo el resto de batería prima que ellos necesitan para poder producir sus 20, 30 quintales por manzana, que es el promedio de producción que es la zona del norte, principalmente en la zona de Ginoteca, esperamos que sea una producción bien importantísima y eso también nos satisface porque al precio que nosotros vendimos en febrero, que era un precio muy alto, nuestros clientes lo compraron, aunque no fue muy significativa la compra, pero lo lograron comprar y con este precio esperamos que las exportaciones, porque nos pedían 3 contenedores, ahora nos pida 5. Explica que el mercado de Estados Unidos continúa siendo el principal destino de las exportaciones de los productos en Graminia. A Miami, Pennsylvania, Houston y Nueva York, también vamos a agregarle las semillas jícaras, que sabemos que es la época que está ahorita recolectándose en la zona de Occidente, ya hay dos clientes que necesitan semillas jícaras sin transformar, vamos a mandarle las semillas puras, y eso también es muy importantísimo porque sabemos que ahorita todo lo que se está produciendo en el país ha sido muy significativo para el consumo internacional y eso nos permite a nosotros mantener nuestras planillas de pago y mantener nuestros pagos en nuestros proveedores, que también es un compromiso que tenemos. ¿Las condiciones climáticas incidieron en algún momento en cuanto a la producción de estos granos? Sabemos que la cosecha penúltima, el invierno, nos afectó muchísimo, tú sabes bien que todo lo que fue grano, cuando estamos hablando de Graminia, estamos hablando de arroz, maíz, frijol, café, afectó grandemente porque, un ejemplo, el maíz y el arroz y el frijol que estábamos en la época de recolección, desecado, fue como cuando comenzó a llover, eso afectó grandemente, pues manchó el grano, además que lo manchó y nos hizo perder calidad de la semilla, del producto, y lógicamente eso pues creó, de alguna y otra manera crearon pérdidas significantes de un 30%. Marcos Medina, Noticias 12.